Hola a todas, muy buenas, bienvenidos otra vez a Maquillad. Bueno, si me seguís por mis redes sociales sabréis que el lunes, este lunes pasado, tuve la suerte de ser maquillada por uno de los grandes de España, que es Leves Amarante, maquillador de Max Factor. Hay cositas a las que me invitan a través del canal o gracias al canal y hay eventos a los que puedo ir y la mayoría de los otros a los que no puedo ir por temas de trabajo, por incompatibilidad de horarios y demás. Pero esta vez se puso en contacto conmigo Diana Pernet, que es la comercial aquí en Asturias de marcas como Maslow o Jorge de la Garza y me preguntó si quería que me maquillara Leves Amarante, le dije que sí, porque además podía, estando de vacaciones, y me maquillaría con productos de Jorge de la Garza. Y quería tener algo para transmitiros a vosotras y se me ocurrió que podían ser, pues, algunos truquillos de Leves Amarante. Todos estos trucos de los que os voy a hablar son consejos suyos personales que salieron espontáneamente a lo largo del curso. Unos eran parte de las técnicas que impartía en ese curso y otro eran preguntas espontáneas que iban haciendo tanto el resto de las chicas que estaban allí como yo. Así que os voy contando. Sobre el contouring, os había dejado una foto en Instagram y os dejé algo, me parece, también en Snapchat ese día. Él opina que... Él está a favor del contouring. Ya sabéis que es una técnica que se utiliza muchísimo, que está muy de moda, sobre todo en los últimos años, que se trata de... No sé, utilizar la cara como si fuera un lienzo y utilizar sombras y claros para aportar luz o contraste allí donde haga falta con el fin de esculpir un poco la cara, ¿no? Es esto que vemos tan a menudo de marcar en oscuro la parte baja del pómulo y a lo mejor la frente, la barbilla, en fin. Seguro que os suena esta técnica. Él está a favor de realizarla y de hecho lo hace. Y la particularidad es que él hace el contouring y el maquillaje, la base de maquillaje, al mismo tiempo. No va aplicando capas, sino que va aplicando tonos claros, tonos oscuros, base de maquillaje donde haya que corregir y luego todo eso con un pincel lo va integrando y difuminando de forma que queda algo, pues, un conjunto muy armonioso y perfectamente, pues eso, difuminado, trabajado. Pero no va aplicando primero el maquillaje, después los oscuros, después el claro, porque según él le parece más natural ir, no ir creando capas, que siempre queda un efecto capa, sino ir trabajándolo toda la vez. Esa es una cosa de las que me llamó la atención. En cuanto al maquillaje de ojos, a mí personalmente fue lo que más me gustó, tanto en mi caso como el de la modelo posterior a la que le hizo un difuminado, un ahumado en tonos verdes precioso. A mí me difuminó varios colores, eran colores como neutros y luego me puso aquí en el vértice externo un berenjena y un negro, creo que se aprecia bastante bien en una de las fotos y la verdad es que me gusta muchísimo. Es, de hecho, una de las técnicas de maquillaje que más me gusta emplear en los ojos. Sí que es verdad que no es mi fuerte, porque no es la que mejor se me da, lo de hacer la uve externa, pero voy a intentar mejorar en ello porque sí que es verdad que me parece que favorece un montón y que hace el ojo como más rasgado, con más profundidad, no sé, me gustó muchísimo el maquillaje de ojos. Le da mucha importancia a las cejas, como es lógico y en los últimos años también venimos viéndolo, unas cejas evidentemente bien depiladas, pero también bien marcadas, bien definidas es la palabra, porque como muchos otros maquilladores, él dice que por muy bonito que lleves el maquillaje de ojos y muy bonito que te hagas el ahumado, puede ser un resultado como pobre si no tienes la ceja bien definida y puede estropear muchísimo el maquillaje una ceja que no esté arreglada o que no esté bien definida. Siempre aplica polvos sueltos. No ha utilizado en ninguno de los dos casos polvos compactos, es algo en lo que yo me fijé y le pregunté al respecto, le pregunté si siempre utiliza polvos sueltos, me dijo que sí, que en cada uno de sus maquillajes utiliza polvos sueltos y que los polvos sueltos deben ser aplicados siempre con borla. Lo que le hace es coger una cantidad bastante generosa directamente con la borla de la polvera, pero luego descarga aquí en el dorso de la mano. Me fijé que trabaja muchísimo sobre el dorso, todo lo aplica en el dorso de la mano y de ahí va cogiendo con los pinceles. Vale, pues que en el caso de los polvos sueltos también lo hizo igual, descargó en la mano y fue aplicando, presionando, pues prácticamente por toda la cara, pero sobre todo insistiendo en la zona T que es la que necesita como más fijación y un aspecto más mate. Y otra cosa que me pareció muy curiosa es que prácticamente para todo lo que nos hacía utilizaba el mismo pincel que era uno de tamaño bastante pequeño y me llamó la atención que lo utilizaba prácticamente para todo. Lo utilizó para integrar el contouring con la base, lo utilizó también para los ojos, tanto para aplicar sombras como para difuminar, luego para iluminar, en fin, prácticamente para todo utilizo ese pincel y eso me llamó la atención porque él dice que no hay que invertir demasiado en pinceles sino tener un par de pinceles que no sirvan para diferentes cosas y saber utilizarlos pues con diferente tipo de productos. Y también comentaros por si os interesa que una de sus marcas favoritas en lo que se refiere a tanto a lápices, waterproof como a sombras de larga duración es Kiko. Le encantan las sombras long lasting de Kiko. Yo tengo varias y cuando salí de ese curso, de ese maquillaje paré a comprarme otra que es la número 28 que es un tono en maquillaje, un tono nude y me encantó para la línea de agua inferior. Él me la puso ese día me parece que le da mucha luz a la mirada y que abre mucho el ojo y lo hace más grande y también me gusta mucho para el vértice interno para iluminar esa zona así que bueno que sepáis que este gran maquillador tiene como como muy en cuenta a Kiko como una de las marcas low cost pues que más le gusta. Creo que nada más por ahora esto es todo lo que quería comentaros simplemente contaros un poco la experiencia como fue como me maquilló para que tengáis documentos gráficos que veáis el tipo de maquillaje que me hizo y bueno pues deciros algún truquillo algún consejo que él da como experto así que espero que os haya gustado si es así ya sabéis que me encanta que pongáis dedito arriba podéis seguirme por mis redes sociales que también es algo que os pido siempre os las dejaré por aquí para que os resulte fácil acceder a ellas también pediros que os suscribáis al canal por aquí debajo para que podáis estar al día de todos los vídeos que subo y como siempre que no me faltéis el próximo domingo un beso muy grande ¡Mua!